Hola, soy Jorge Luis Bail, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. Lo más probable es que el tema del que te voy a hablar no ocupe la agenda de los medios de comunicación, aunque es de una importancia vital para España. Estoy hablando de la energía hidroeléctrica, la que se obtiene de los altos de agua, una pata fundamental del sistema eléctrico español. ¿Y por qué es importante? Porque hay más de 800 nuestros ríos y embalses en todo el país, cuya gestión fue dada a grandes empresas eléctricas a través de concesión pública, algunas hace más de 35 años. Pero lo más importante es que muchas de estas concesiones empiezan a caducar ahora, unas 50 hasta 2023, y pueden ser gestionadas por la Administración Pública. Para hacernos una idea, una cuarta parte de la potencia eléctrica instalada corresponde a esta tecnología y en 2016 cubrió el 16% de la demanda doméstica. Estas empresas tienen un beneficio esperado de 4.800 millones de euros anuales. Sin embargo, los beneficios no vuelven ni siquiera en parte a los sitios donde estas centrales operan, algo que sería de sentido común dado que el agua es un bien de entidad pública y que las concesiones son dadas por el Estado. Por ello es fundamental que cuando estas concesiones caducan vuelvan a la Administración Pública para que podamos abaratar la luz o puedan entrar más energía solar y eólica en el sistema eléctrico. Además, tenemos una deuda histórica con los pueblos que han sufrido este tipo de grandes infraestructuras y que podríamos saldar invirtiendo parte de estos beneficios en la restitución territorial de zonas que ahora mismo están en peligro de despoblación. ¿Hay ejemplos? Sí, el salto del puyo de jaca, el primero en ser administrado por una empresa pública, está produciendo el kilovatio a menos de un céntimo. Las grandes empresas privadas lo están vendiendo a unos 12 céntimos. El salto es cualitativo y podríamos estar hablando de reducir un 12% la factura de la luz. Por todo ello y porque el Gobierno no lo está haciendo, hemos presentado una proposición de ley en el Congreso para hacer efectiva la reversión de los saltos hidroeléctricos que están caducando y que sus beneficios puedan ser destinados al interés social y la vertebración territorial. No llevar a cabo esta ley sería dejar de lado a millones de personas y a muchísimos territorios. Esperamos que el Gobierno de M. Rajoy no vete esta ley. Esta vez no tiene excusas. Esta ley no solo no cuesta dinero a las arcas del Estado, sino que es puro beneficio para todos y todas.